Hola, hola jardineros. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les quiero compartir este video a donde vamos a estar trasplantando una hermosa suculenta y otra plantita más. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Entonces, lo que vamos a hacer es trasplantar esta hermosa perleón que tengo aquí y esta otra hermosa. Entonces, lo que quiero es trasplantar esta hermosa de esta maceta aquí donde la tengo porque ya lleno todo el espacio que tenía. Y entonces, la quiero trasplantar porque está en una maceta muy pequeña. Entonces, la quiero colocar a una parte donde esté más expuesta a la luz solar porque, mira, como pueden ver, su color está un poco pálido. Entonces, lo que vamos a hacer es trasplantarla y colocarla a una parte donde le dé más luz solar. A diferencia de esta otra que les voy a enseñar, esta hermosa que tengo aquí. Que como pueden mirar, sí le da un poco más la luz solar. Entonces, está mucho más diferente. Entonces, eso es lo que quiero con mi otra hermosa suculenta. Y aquí tengo las macetas donde las voy a trasplantar. Aquí tengo esta jarra. La voy a reciclar porque ya no se la va a utilizar. Entonces, para no botarla a la basura, entonces la voy a reciclar con esta plática que tengo aquí. Entonces, empecemos con esta hermosa. Agregando el sustrato. Voy a quitar una partecita de sustrato. Ahí creo que estaría bien. Bueno, ahí ya nos quedó trasplantada esta hermosa, como pueden mirar, en esta jarra reciclada. Y ahora lo que vamos a hacer es trasplantar nuestra hermosa perleón. Bueno, entonces aquí tengo ya el sustrato. Vamos a sacar esta hermosa ahí aquí. Con cuidado. Vamos a pegar sin lastimarla. Esta hermosa suculenta está propagada por hojita. Y su mamita es la que les acabé de mostrar. Vamos a mostrar. Bueno, entonces así ya nos quedó trasplantada. Ahorita vamos a agregar piedrita. Bueno, así entonces ya nos quedó esta hermosa trasplantada. Y bueno, jardineros, así de esta manera nos han quedado trasplantadas estas hermosas. Espero que les haya gustado. Y no olviden de dejarme sus likes, sus hermosos comentarios. Y si aún no se han suscrito, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que les comparto un nuevo video. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Adiós.